Recuerdos de Tucumán Bailar zamba carpera, pasión que es a flor de piel Cantando en calle congreso, caserón de los lagunas Bicentenario de julio, mientras aguardo la luna Que se duerma allá en los cerros, pa' calmar mi alma de puma San Miguel quiero cantarte con todo mi corazón En la peña del Aljibe y también en el Cardón Celebrando con amigos nuestra amistad y el amor Locro tamales y humita, receta ancestral fraterna Y hecha con masas casera, carne picada bien tierna Las empanadas jugosas que te hacen abrir las piernas Se ha vuelto mi copla un beso y tus ojos mi condena Descendiente del Diaguita, buena moza piel morena Baila esta zamba conmigo, de noche si hay luna llena San Miguel quiero cantarte con todo mi corazón En la peña del Aljibe y también en el Cardón Celebrando con amigos nuestra amistad y el amor Gracias por ver el video